... Sí, seguro, es un año más, así que bienvenido sea. Y bueno, gracias a ellos también por confiar otro año más en nosotras. Bueno, y aparte el Zoom ya viene a todo galope. Viene muy bien el Zoom. Y bueno, con este encuentro también le vamos a dar un golpecito más. Muy bien, también participa acá de esta charla el concejal Guzmaroli, ¿cómo le va a aconsejar? Todo bien, acá andamos. Bueno, ya es la previa de lo que va a ser esta jornada doble, que ya es tradicional en la ciudad, los chivos en la ciudad. Sí, como se viene haciendo todos los años, este es el séptimo. Bueno, desde la MUNI apoyando este evento, a la guardería, a la agrupación de los chicos y también como miembro de la agrupación estamos ya en todos los preparativos y ya recibiendo en pocas horas los autos que van a llegar. Vamos a recibir los autos que van a llegar y mirando el cielo, mirando el pronóstico. Sí, pero hasta ahora no falló nunca. Es verdad lo que es. Pero hasta el día antes estamos ahí que llueve y no llueve, pero siempre se cumplió y bien, gracias a Dios. Y como decía Marcela, contentos de participar una vez más con ellos, que nos han ayudado mucho, como otros colaboradores, pero este evento es algo especial donde participamos mucha gente y nos pone muy felices, además de la ayuda, poder estar en un evento social tan grande. Perfecto. Vamos ahora a conocer un poquito, si bien a grandes rasgos uno ya lo conoce, todas esas jornadas donde uno puede apreciar máquinas, que incluso a ustedes los emociona más que a todos, pero también a más de un visitante. Y siempre hay otros detalles, alguna novedad. Sí, la novedad para nosotros es que nos sorprende año tras año que se nos van sumando vehículos todos los años. Hay gente, por ejemplo este año gente de Mendoza que no hemos tenido, otros años, y gente de Salta que ya han salido también, no han avisado acá a Marcelo que salían esta mañana, que tampoco habían venido antes. Y bueno, y después que siempre algún clásico novedoso, que algún clásico de más años que siempre llega a todos los años. Y sorprende incluso hasta el amante. Exacto, nos sorprende siempre que uno no sabe de dónde salen y aparecen. Bueno, tenemos los chicos de Victoria que tienen muy buenos autos, tienen Belain, tienen Impala, entonces ellos también tienen autos muy lindos, y bueno, y después hay autos lindos por todo el país, y bueno, y que gracias a Dios tenemos la bendición de que elijan, que sean uno de los encuentros que eligen durante el año para venir a visitarnos, por la posibilidad que le damos nosotros al venir acá, gracias a las chicas de la guardería que nos ayudan a que hagamos el evento, y gracias a la municipalidad de poder brindarle a los que nos visitan la hospitalidad, o sea, que puedan acampar o que puedan dormir en el Zoom sin costo, y después la posibilidad también, valga la redundancia, de la cena, para los que vienen con el clásico, sin cargo. Cena sin cargo, bueno, vamos afinando un poco el tema de horarios y todo eso. Y la cena, el sábado a la noche a las nueve, se regalan dos tarjetas por auto a los que vienen de afuera, y nada, hay un show toda la noche, un humorista, mismo que estuvo el año pasado, y después está el bufé el sábado a la tarde, el domingo, y con precios muy accesibles para que vaya la comunidad, la familia, pero está muy lindo, bandas en vivo también. Las bandas en vivo que nunca faltan, siempre algo pesadito también, roquero. Sí, sí, tranqui, lindo pero tranqui. No digo, pero el género, generalmente ustedes van por el lado del rock. Claro, 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 como todos los años. Bien, bien. Va a estar lindo. Gracias. 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 Gracias.